Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Telantioca Noticias con el más completo resumen informativo de nuestra región. Soy Caterine Granados y esos son nuestros titulares. Autoridades alertan a 28 municipios santoqueños que se encuentran en alto riesgo ante la nueva temporada de lluvias. Incendio de grandes proporciones, consume bodegas en el sector industrial de Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá. Policía de carretera le hace campaña para que los conductores no se queden dormidos al volante. En lo que ha transcurrido el puente festivo han ocurrido dos muertes por accidentes de tránsito y 23 comparendos. Se instalan pluviómetros en Angelópolis para medir la intensidad de las lluvias y evitar posibles emergencias invernales. Asociación Nacional de Exportadores hace un llamado a los diferentes sectores económicos del país para no especular sobre posibles efectos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Las imágenes hablan por sí solas. Espectacular ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos. La voz de Juanes se escuchó en el imponente Ony Life. En el primer día de competencias Carolina a Colorado se destacó en la natación. Esta tarde en Vigado y Medellín jugarán un clásico de Necesitados en el Polideportivo Sur. Y en los colores del entretenimiento detalles del tan esperado show del mejor DJ del mundo, Tiesto. Además una oferta de las películas del Festival de Cine Francés que todavía se desarrolla. Y hay mucho que ver en nuestro canal regional de la Antioquia. Este puente festivo los espero al final. Atención porque a esta hora cinco cuerpos de bomberos tratan de controlar un incendio de grandes proporciones en el sector industrial de Sabaneta en el sur del Valle de Aburrá. Una bodega de juguetes de la compañía La Holanda fue consumida por las llamas donde afortunadamente no se reportaron fallecidos ni heridos. El servicio de gas natural y energía eléctrica fue suspendido en gran parte del municipio para evitar que la conflagración se extienda. Las autoridades investigan por el momento que pudo generar este incendio. Las autoridades alertaron sobre el riesgo en 28 municipios antioqueños por la temporada de lluvias que ya comienza. En las distintas localidades se alertó a los comités de prevención y atención de emergencias. El incremento de las lluvias que pronosticó el IDEAM para este fin de semana hace que el DAPAR lance medidas preventivas para zonas donde se sentirán con mayor fuerza las precipitaciones, como el área metropolitana, el suroeste y el oriente antioqueño. Zonas como el Carmen de Iborá del Guarni y muchos vendavales en la parte de San Luis, en la parte de Cocorná y San Francisco. Los municipios salen daños al río Cauca, son los que se encuentran más propensos a inundaciones. En alerta sale la pintada, sale de Venecia en la parte de Bolombolo, salgar en lo que es Peñaliza. Por eso las autoridades recomiendan principalmente informarse si usted vive en zonas de riesgo, conocer las señales de alerta y consultar el CLOPAD, identificar las rutas de evacuación y los sitios seguros, y no amontonar basuras o desechos en zonas pendientes. Viajar en las horas tempranas de la mañana, porque la lluvia se presenta generalmente en horas de la tarde. Antes de salir de viaje, usted puede verificar el estado del tiempo en www.ideam.gov.co y el de las vías en www.policia.gov.co slash estado de las vías. Las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas en el oriente antioqueño causaron el desbordamiento de la quebrada El Águila a la altura del municipio de Río Negro. En el sector conocido como La Pola, en la zona de Altos de la Capilla, colapsó una vivienda que estaba desocupada, donde nadie resultó herido. En los barrios El Porvenir y las playas se emitió una alerta, mientras que en el sector de La Pola fueron desalojadas dos viviendas debido a las inundaciones. En Río Negro se adelantan medidas de mitigación para prevenir catástrofes por la nueva ola invernal. En el suroeste antioqueño fueron instalados pluviómetros para medir el nivel de las lluvias y prevenir tragedias. Los artefactos se ubican en el municipio de Angelópolis. Con la llegada de la temporada invernal con Antioquia y las administraciones de algunos municipios como Angelópolis, lideran el proyecto PIRagua, programa integral de red de aguas, donde se pretende monitorear la intensidad de las lluvias. En este momento en el municipio de Angelópolis hay instalados aproximadamente 30 pluviómetros con el fin de registrar la cantidad de lluvia que cae. Esta red de monitoreo local y operada por la comunidad apoyará a las autoridades ante una eventual emergencia. Se focaliza en cinco microcuencas, las cuales son monitoreadas por la comunidad. Con el rodaje del cortometraje El Día de la Lluvia, Corantioquia quiso que la comunidad de Angelópolis participara activamente del proyecto PIRagua. La comunidad es la que lo realiza, lo produce, lo dirige, actúa en el cortometraje. Todo el cortometraje gira en torno al agua. Desde el municipio de Angelópolis, Carlos Julio Romero, en Teleto y Noticias, la región se siente. Reabrió sus puertas el parque Los Salados en el municipio de Envigado. En la zona ya fueron descartadas las supuestas condiciones de riesgo de deslizamiento. Luego de que el parque ecoturístico El Salado estuviera cerrado por más de cinco días, nuevamente abre sus puertas para recibir alrededor de 1.500 turistas durante este puente festivo. Dentro del parque no hay ningún tipo de dificultad, el parque está normal, no hay ningún riesgo de que ocurra algo aquí al interior, simplemente fue algo preventivo. Además, el punto crítico se encuentra a 800 metros de la entrada principal en el sector conocido como Playa Rica, y no dentro de las instalaciones. Dentro del parque no hay ninguna situación crítica que ponga en riesgo a nuestros visitantes. Estamos en situaciones normales donde la gente puede disfrutar de este espacio. Las directivas del parque manifestaron que cuentan con la autorización del CLOPAD que han determinado que no existe riesgo alguno para aquellas personas que decen asistir durante este fin de semana al parque ecoturístico. La policía de carreteras lanzó una campaña en este inicio de puente festivo para que los conductores no se duerman al volante. Lo que, según las autoridades, es una de las principales causas de accidentes de tránsito. Con operativos y sensibilización en varios puntos de las principales vías del departamento, las autoridades reparten cinto a los conductores para que estén alertas y no se queden dormidos. En lo que va del puente festivo, ya se han reportado dos muertos por accidentes de tránsito en el Alto de Matazanos y en el sur de Medellín. Y las autoridades han impartido 23 comparendos por embriaguez en el Valle de Aburra. ¡Bien! Analdex pidió mesura sobre la especulación acerca de los efectos del TLC con Estados Unidos. Todo tipo de pronunciamientos positivos y negativos se han escuchado sobre el acuerdo. Que si nos conviene o no, esta ha sido la discusión de la semana entre diferentes gremios del país por la aprobación del TLC con Estados Unidos, razón por la cual el sector exportador hace un llamado para no especular sin aún entrar en vigencia el acuerdo. Hay que darle la oportunidad de que entre y empezar a trabajar, por eso no podemos decir que es malo o es bueno en ciertos sectores, porque realmente hay sectores que están muy rezagados. No cabe duda que en un tratado que es de doble vía, siempre unos estarán un poco más satisfechos que otros. Sin embargo, quienes se prepararon con juicio por casi seis años, ven la necesidad de abrirse al mundo. No lo vemos como una amenaza, sino una gran oportunidad. En realidad, creemos que se puede favorecer mucho la estructura microempresarial, FAMI empresarial, las pymes mayoritarias en Colombia, bien organizadas, el trabajo en Antioquia lo hacemos muy bien con los clústeres. Nosotros, queramos o no, somos un país que necesitamos de otros sectores y de otra tecnología a nivel internacional. Por el momento, tanto consumidores como importadores y exportadores están a la espera de la hora cero para el inicio del tratado. Hola, buenas tardes, soy Yamito Bon y estos son los deportes en Teleantioquia Noticias. Fuegos, pirotécnicos, música y mucho colorido tuvo la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos de Guadalajara. En esta gran fiesta deportiva, Juanes fue uno de los invitados especiales que entretuvo con su música a las 45 mil personas que estuvieron presentes. La delegación colombiana desfiló con 200 deportistas y Mariana Pajón fue la banderada. La inauguración de los Juegos Panamericanos en el Estadio Omni Life de Guadalajara tuvo mucho sabor azteca. En medio de la fiesta, la delegación colombiana, conformada por 200 deportistas y liderada por la biciclosista Mariana Pajón, ingresó a la pista del estadio. Pero la participación colombiana siguió con Juanes, quien con su música le dijo al mundo que es tiempo de cambiar. La ex atleta Enriqueta Basilio ingresó al Fuego Olímpico y la clavadista mexicana Paola Espinosa encendió el pebetero. La llama de los Juegos Panamericanos permanecerá encendida hasta el 30 de octubre, día en el que finalizan los Juegos y en el que los colombianos esperan tener una buena cosecha de medallas. Y después de ver estas maravillosas imágenes, hoy comenzaron las competencias de los Juegos Panamericanos. 11 deportes iniciaron actividad y en la natación la colombiana Carolina Colorado se destacó en la primera ronda de los 100 metros mariposa, donde consiguió el segundo puesto. En los 100 metros mariposa apareció la antioqueña Carolina Colorado en representación de Colombia, para lo que fue la primera salida en esta modalidad. Colorado se ubicó en el carril número 5, al lado de una de las favoritas, la estadounidense Elaine Briden, quien estaba en el carril número 4. Van a doblar sobre los primeros 50 metros en un giro olímpico. Desde la salida, la colombiana consiguió ubicarse entre las tres primeras, pero fue Briden quien se fue en la punta de la carrera. Al final de la primera serie, en los 100 metros mariposa femenino, Elaine Briden de Estados Unidos fue primera, con un tiempo de 59 segundos y 23 centésimas, seguida por la colombiana Carolina Colorado, quien registró un minuto, un segundo y seis centésimas, mientras que el tercer lugar lo ocupó Erika Torella de Venezuela. La final de 100 metros mariposa se disputará hoy en la noche. Bien, y mucha atención que hace pocos minutos, Leonardo Páez en ciclomontañismo conquistó su primera medalla dorada para Colombia en los Juegos Panamericanos. Bien, ahora hablamos de la Liga Apostobón, porque esta tarde se jugará el clásico joven entre Medellín y Envigado. Envigado tendrá varias novedades. Con un planteamiento de 4-4-1-1, el técnico de Envigado, Pedro Sarmiento, enfrentará a Independiente Medellín en el Parque Estadio Sur, en el que esperan, como locales, ascender en la tabla de posiciones. Envigado siempre juega bien, a veces no se le dan las cosas, a veces sí. Y si es con Nacional de Medellín, tratamos de hacer las cosas bien siempre, porque son equipos que te dejan lugar, que también tienen que proponer. Envigado es decimocuarto en la tabla, y estar fuera del grupo de los ocho en la Liga Apostobón los motiva aún más para vencer a los rojos, que solo los superan por un punto y se ubican en la posición número 13. Si ganamos podemos estar por ahí de sexto, entonces la idea es ganar y ganar bien, frente a un rival que es Medellín. Envigado y Medellín no se enfrentan en el Polideportivo Sur desde el 28 de marzo. En aquella oportunidad el poderoso venció siete goles por uno a los naranjas, situación que el local espera no se repita en el juego de hoy. Otro que está obligado a ganar es Independiente Medellín, que sigue por fuera del grupo de los ocho. El conjunto rojo, que se le olvidó sumar de a tres puntos en las últimas jornadas, tendrá dos novedades para enfrentar a Envigado. Independiente Medellín tiene la imperiosa necesidad de ganar el Clásico Joven si pretende regresar al grupo de los ocho, y de paso terminar con una racha negativa de seis partidos sin victorias. Empezar a sumar de a tres puntos es importante porque se está apretando, ya estamos a la mitad, entonces creo que estamos a tiempo. De los últimos 14 enfrentamientos entre naranjas y rojos, ambos registran de a tres triunfos y ocho empates, dando a entender que el Clásico Joven llegará muy parejo. Es un muy buen equipo que viene trabajando junto hace rato, que se juega partidos aparte con los equipos de acá, pero yo creo que eso lo dejamos a un lado, igual respetamos mucho ese equipo y lo vamos a enfrentar con mucha seriedad. El teacher Guillermo Berrío incluirá a Luis Carlos Arias en la posición del lesionado Luis Fernando Mosquera. Con esto Jaime Castrillón pasará a tomar las riendas en la creación para el juego de las 3 y 30 de la tarde en el Polideportivo Sur. Hola, un saludo para todos, yo soy Mónica Scorsia y qué gusto acompañarlos en esta tarde de sábado en los colores del entretenimiento en Teleantequia Noticias. Iniciamos hablando de cine porque continúa el Festival de Cine Francés del Colombo Americano y aquí les presentamos la oferta de películas y actividades para este fin de semana. Si está buscando un plan diferente para este fin de semana, el Festival de Cine Francés sigue con sus puertas abiertas para que disfrute de toda su programación y de una amplia agenda de películas inéditas. El Cine Francés es esta su décima versión y es una iniciativa directamente de la Embajada de Francia en Colombia que el objetivo era como divulgar el cine que se hace en Francia y que muchas veces no llega a estas latitudes, llegan muy poquitas películas al año. Festival que seguirá con su homenaje a Juliette Binoche y la exposición de largometrajes como Bob el Jugador, El Rey de la Invasión, Matrimonio de Tres, entre otras. Entra gran parte de lo que es el homenaje a la actriz Juliette Binoche, entran como esas películas claves dentro de su filmografía como Azul, de la trilogía de Kielowski, París, Las horas del verano, una serie de películas que han sido contundentes en la carrera de esta actriz. Esta décima versión del festival se disfruta en el Colombo Americano, Multiplex Vizcaya, Cine Colombia y los cinemas Procinal y Las Américas, lugares en los que se deleitará a los asistentes con producciones francesas y colombianas. Todo el entretenimiento, nos despedimos con el músico, productor, mezclador, el mejor DJ del mundo, Tiesto, que esta noche se presenta en la capital antioqueña en uno de los espectáculos más esperados de este año 2011. Nosotros también los esperamos en la noche, mi compañero Gilmar Gómez estará con ustedes, a todos que tengan un feliz almuerzo y por supuesto, un feliz fin de semana. ¿Está buscando algo diferente para hacer volar sus sentidos? Hoy es el Día Perfecto, un concierto inspirado en la música electrónica que se toma Medellín. Lo hemos considerado un gran concierto porque ya no es una fiesta, sino un gran concierto donde estaremos presentando el DJ más importante del planeta. Presentando su Tiesto Club Live Tour, este holandés productor de música trans desea demostrar todo su talento y reiterarles con magníficos sonidos porque es conocido como el mejor DJ de todos los tiempos. Tendremos a Arley Benítez, que es un DJ ya con una gran trayectoria. Tendremos también a Miller, que es una de las nuevas promesas del género trans de la ciudad de Medellín. Llega con una producción audiovisual diferente y con la intención de que el público antioqueño lo motive a enamorarse más de nuestro país. Todo esto se vivirá en Plaza Mayor.